En esta clase te explicaré cómo hacer tu propio transformador de pulsos y como ejemplo utilizaré la fuente conmutada que has aprendido a diseñar en la clase 110 de este curso de electrónica analógica. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza ya. Como recordarás en la clase 110 una vez introducidos todos los datos relativos a la fuente conmutada que quieres hacer en la pestaña indicada como construcción del transformador se proporcionaban las indicaciones para la construcción del mismo y que a continuación te voy a explicar para que entiendas lo fácil que es de construir. En el diagrama eléctrico del transformador puedes observar que el devanado primario tiene una toma central marcada con el terminal 2 y por tanto está dividido en dos secciones. Para realizar este devanado debes emplear un alambre aislado del calibre 24 AWG. Asimismo para el devanado secundario debes utilizar tres alambres con aislamiento triple del calibre 24 conectados en paralelo. Pero te preguntarás por qué no utilizar un solo alambre más grueso en vez de tres alambres más delgados en paralelo. Bien, para que lo entiendas debes saber que en corriente alterna los electrones que se mueven por el cable no lo hacen por igual en toda la sección del conductor sino que lo hace en mayor número en la periferia que en el centro del cable como estás viendo en la imagen. A este efecto se le llama efecto esquí y también se le conoce como efecto pelicular o efecto kelvin. Sin embargo esto no ocurre en corriente continua que como puedes observar los electrones se distribuyen por igual en toda la superficie del cable. Además cuanto mayor es la frecuencia de la corriente alterna o mayor es su voltaje más delgada es la zona externa por la que circulan los electrones. Asimismo como los transformadores de pulsos funcionan con voltajes de alterna a altas frecuencias los electrones tienten a circular por la zona más externa del conductor en forma de corona. El efecto resultante es que disminuye la sección efectiva por la que circulan estos electrones aumentando así la resistencia del conductor. Una forma de reducir este efecto es usar varios alambres con aislamiento de pequeña sección y unidos sólo en los extremos. De esta forma se consigue un aumento de la zona de conducción efectiva y como consecuencia una menor resistencia del cable formado. Por último para el devanado auxiliar debes utilizar dos alambres de calibre 24 conectados en paralelo por la misma razón explicada anteriormente. Ahora si miras el diagrama mecánico tienen las instrucciones para realizar el transformador. Para empezar agarras la pieza donde vas a construir los tres devanados y comienzas a realizar la primera sección del devanado primario. Como ves conectas al terminal 3 el alambre de cobre aislado del calibre 24 y tienes que ir enrollándolo por ejemplo en sentido horario para realizar 37 vueltas procurando que queden bien juntos cada arrollamiento y bien apretados sobre el núcleo. En el caso de que no quepan en una sola capa las 37 vueltas seguirás enrollando y avanzando en el sentido contrario hasta conseguir las 37 vueltas. Finalmente lo conectas al terminal 2 y ya tienes realizada la sección 1 del devanado primario. Ahora enrollas cinta aislante dando una vuelta aproximadamente. Seguidamente debes realizar como se indica en el diagrama el devanado auxiliar. Empiezas conectando al terminal 5 los dos alambres del calibre 25 y enrollando 12 vueltas también en el mismo sentido que antes. Esto es muy importante que todas los devanados los hagas en el mismo sentido del arrollamiento. Para realizar el arrollamiento puedes optar por trenzar los alambres. Para ello puedes ayudarte de una sujeción fija en un extremo y del otro utilizar un taladro para hacer el giro. O también simplemente enrollar los dos alambres uno al lado del otro. Al final lo conectarás al terminal 4. Luego enrollas tres vueltas de cinta aislante como se indica en el diagrama. Continúas ahora con el devanado secundario. Como ves conectas al terminal 9 los tres alambres de cobre con aislamiento triple del calibre 24 y tienes que ir enrollándolos también en el mismo sentido que antes. Para realizar las nueve vueltas indicadas y al finalizar lo conectas al terminal 8. Luego como te indica el diagrama enrollas tres vueltas de cinta aislante. Por último te queda realizar la segunda sección del devanado primario y procedes de la misma manera. Continúas desde el terminal 2 con el alambre de cobre aislado del calibre 24 y lo vas enrollando en el mismo sentido para realizar otras 37 vueltas procurando que como ya te dije queden bien juntas cada arrollamiento y bien apretado sobre el núcleo. Y como siempre en el caso de que no quepan en una sola capa las 37 vueltas seguirás enrollando y avanzando en el sentido contrario hasta conseguir las 37 vueltas. Finalmente lo conectas al terminal 1 y para terminar debes enrollar tres vueltas de cinta aislante como se indica en el diagrama. Por último ensambla el núcleo que has adquirido con las características indicadas en la lista de materiales y enrolla cinta aislante a las dos partes del núcleo para dar consistencia a todo el conjunto. Si lo deseas puedes bañar el transformador en resina para conseguir una mayor protección electromagnética. Por último es muy importante que enrolles todos los devanados en el mismo sentido como te he indicado y marques los terminales donde comienza cada devanado puesto que va a coincidir en el esquema eléctrico con el punto correspondiente o puntos de igual polaridad que ya te expliqué en la clase destinada al transformador. Bueno pues gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube que avise cada vez que suba un vídeo. Gracias, hasta luego. ¡Gracias!